Mira, mira, ya no hace falta nada Solo un papel, un lápiz y mi alma a desahogar Mira, mira, ya no me importa nada Solo pienso en llenar vacíos y no dejo de pensar En tanto rencor acumulado Letras llenas de frustración No sé si lo que me ha pasado me lo he ganado O solo es culpa del corazón Por ser tan débil o lleno de sentimiento Por ser tan tonto y falto de la razón Por no tener un estereotipo concreto O porque no le nace dar amor La vida en realidad tiene un sentido Me lo pregunté ayer, me lo pregunto hoy Y de tanto pensar lo he comprendido El sentido a mi vida, yo soy quien lo doy Elegí un camino y no sé dónde voy a llegar Tal vez si acelere, me voy a estrellar Tal vez si me estrelle, todo acabará Pero de este mundo no me voy sin mi sueño lograr Elegí un camino y no sé dónde voy a llegar, tal vez se acelere, me voy a estrellar Tal vez si me estrellé todo acabará, pero de este mundo no me voy sin mi sueño lograr Me siento apagado y no encuentro la chispa, a veces quiero que mi presencia no exista Soy un indio en busca de conquista, es normal que mi mente no resista Muchos pelean entre sí por ganar un puesto, entre más golpes se suman me alejo el resto Siempre me esfuerzo y nunca gano, ya no, tengo idea que es lo que merezco Sigo estando frío y no encuentro el calor, dime que es un automóvil que no tiene motor A veces creo que la vida es un buen instructor, hace que me caiga para levantarme y ser mejor Hago algo que no sé si me corresponde, dejé de hablar con mis amigos Por hablar con mis sueños, pero los mismos no me responden Sigo buscándome pero no sé por dónde Sigo buscándome pero no sé por qué